He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí, y tal parece inmortal frente a mi Como sanar un corazón que está herido, como curar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cubre fuerzas, como reviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces que duele nada, solo recuerdo que eres parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí, y tal parece inmortal frente a mi Como sanar un corazón que está herido, como curar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cubre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentarlo Quiero intentar mil veces que duele nada, solo recuerdo que eres parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Tu voz hará un corazón que está herido, como la gracia triste del amor Quiero amarte sin miedo a nada, sin temor llevarte a la cama En mi habitación En mi habitación En mi habitación Me puedes decir Cuanto me amas Cuanto yo a ti Por fin encontré El antídoto Yo seré de ti Tu de mi serás No derramaré Más lágrimas Lo que hilo estoy Si me abrazarás Sácame este dolor De mi corazón No quiero morir Sin hacerte el amor Se engrano a mi piel Pensando en tus manos Se engrima mis penos Aún sin tocarlo Quiero amarte sin temor Sin temor Hacerte el amor Hazme el amor Sin temor Y no tengas piedad Clávame el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Tócame sin temor Llévame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel infierno Mírame sin temor Mírame sin temor Mírame sin temor Serename sin temor Serenate en tu ventana Y que va Para que guíe Para que guíe tus sueños Para que guíe tus sueños Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Muy feliz Mírame sin temor Mírame sin temor Mírame sin temor Mírame sin temor No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, daremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, daremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche En mi habitación no hay nada Solo una foto tuya boca abajo Y la soledad se apodera de mí Y el teléfono a mi lado que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame cómo te ha ido estando sola Porque yo como mendigo estoy aquí Sin tu amor Cada segundo son mil años En cada palabra estás tú Y en cada latido Y en cada latido que da mi corazón Y en cada latido que da mi corazón es por ti Llámame aunque sea un minuto Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame cómo te ha ido estando sola Porque yo como mendigo estoy aquí Sin tu amor Sin tu amor Yo por ser un minuto Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Soy el hombre de tu vida El hombre que soñaba tener Desde que tú eres una asesina Desde que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Ay baby Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo verás El hombre de tu vida Como vas Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado En un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós El veneno de su adiós Te vengo, tú y tú somos dos luceros Y el amor se calma, junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Andrés Montara Dile a Angelino Hermosé, que ahora sí hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje, a ti buena compañera Tú te has ganado la gloria, y de mí el alma entera Si me falta en esta vida, donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía, sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti mi amor, porque tú me das Amor, 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 con sentimiento No, mi amor, no te ilusiones tanto No, mi amor, no te ilusiones tanto Que mi corazón ha prometido no volverse a enamorar Que mi corazón ha prometido no volverse a enamorar Es un dolor lo que yo llevo dentro Es un dolor lo que yo llevo dentro Porque esa mujer ha jugado con mis sentimientos Porque esa mujer ha jugado con mis sentimientos Pero yo no quiero hacerte daño Pero yo no quiero hacerte daño Me voy a declarar, por ti lo que siento es amor pasional Me voy a declarar, por ti lo que siento es amor pasional No, mi amor, no sigas llorando tanto No, mi amor, no sigas llorando tanto A veces mejor saber la verdad que vivir engañado A veces mejor saber la verdad que vivir engañado Que vivir engañado A veces mejor que vivir engañado Saber la verdad que vivir engaño Ay, yo no quiero corazón Que vivir engaño Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Y entieme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes, no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama A beber Luis Vargas, el borrachón, mami Una ancianita me leyó la mano En ella vio a la mujer que ama Que su amor era pura fantasía Y sus palabras todo era mentira En mi futuro ella me vio borracho Triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mí se burlaba Mientras que yo abrazaba Mientras que yo abrazaba una batalla Y yo le digo que Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Exclusivo de loscontroladores.com En mi sepele o que nadie me lloró Traigan bebida en lugar de flores Que se reúnen todos mis amigos Que se reúnen todos mis amigos Y se emborrallen con mis canciones Y que canten así Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama, no Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Los claveles son míos Este verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece ¡Ay Dios! Este verde de tus ojos ¡Ay! En el mundo no aparece ¡Ay Dios! Cuando tú miras los hombres Mami Te juro lo compromete ¡Ay Dios! Mami 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 Ven Te quiero ver ¡Ay Dios! Ven Te quiero ver ¡Ay Dios! Ven Te quiero ver ¡Ay Dios! El verde de tus oídos Mami Sala la refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar ¡Ay Dios! Mami 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 Te quiero ver ¡Ay Dios! Te quiero ver ¡Ay Dios! Te quiero ver ¡Ay Dios! Mami Oye 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 Mami Se alocó el requinto loco ¡Atajo! Música 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 Mandaron una carta a mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Porque allí comprendí Que tú me dieron fiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú lidias por él Y yo moría por ti Música Música Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Música Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que más logró es mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y me formé inexplicable Música Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me quieren así Música Un día después se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Música Él disfrutará solo con tenerte a su lado Música Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Música Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado Música Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Música El dolor Música Que un día de mí se fue Música Hoy volvió Música Y bueno lo acepté Música Porque si Música Música Y bueno lo acepté Música 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 Música